El hospital regional de Tacuarembó continúa salvando vidas con el centro cardiovascular y además con el angiógrafo de última generación. Y precisamente aquí en el centro estamos con un referente de nuestra comunidad. En su momento fue Edil Departamental. También hemos efectuado muchas notas a través de Canal 7 por su labor en lo que tiene que ver con la comisión de apoyo al hogar de ancianos de Tacuarembó. Pablo Mulin, el gusto es saludarte. Bienvenido aquí a Canal 7. Muchas gracias. Te agradezco mucho que me vengan a hacer una visita. Porque la verdad es que hay que resaltar lo que nosotros tenemos acá en Tacuarembó con el sistema de la unidad esta que nos salva la vida porque francamente el tiempo en que nosotros perdemos en viajar a otro lado, el estrés que significa poner a 200 o 400 kilómetros en una ambulancia, llegar a un lugar donde vos no conocés a nadie. Y ya me pasó, por eso lo cuento. Pero muy bien, salí y resuelto el problema, pero a estar tranquilos en tu pago, estar tranquilos en tu ciudad y poder sobrevivir a estos problemas cardiológicos es impagable. Pablo, comentanos, ¿qué sentiste? ¿Cómo llegaste aquí al hospital? ¿Cuáles fueron esos síntomas? Mirá, los síntomas fueron unos dolores en el pecho. Yo ya había tenido hace unos ocho años de infarto. Me cuido mucho, porque yo tengo varios problemas de diabetes, etcétera, etcétera. Y entonces caminaba un par de cuadras por dejar el coche en un garage y los dolores eran... me paralizaba. Entonces paraba, dejaba reposar, reponerme, digamos, de vuelta y ahí seguí hasta casa. Pero al final lo que había optado era por dejar el coche en frente de casa. No estaba solucionando nada, ¿entendés? Y eso me... o sea, fui a mi cardiólogo. Mi cardiólogo me mandó unos exámenes en Montevideo, que son un centellograma de perfusión. Y de ahí, entre el análisis que yo tengo de un marcapaso y del centellograma, me dijeron que tenía un problema grande para hacer un cateterismo. Y volviendo a lo que decías, la atención fue inmediata. La atención fue inmediata en el sentido de que acá me fijaron un mes antes que los demás otros IMAE. El paciente es quien tiene el derecho de elegir el IMAE. Es lo mismo acá, en Montevideo o en Rivera. O sea, el precio de la cuestión lo paga el Fondo Nacional de Recursos. El que tiene el derecho de elegir ese IMAE es el paciente. A no ser que sea una cosa muy, muy experta que entonces el médico te diga. Pero si no, el que tiene el derecho a elegir es el IMAE donde te van a atender ese paciente. Y yo realmente acerté. Pues yo veo acá una... estuve en la unidad de hemodinamia. Después me pasaron al CTI de cardiológico y después a estos cuidados intermedios, digamos. Y realmente es espectacular. Y lo principal acá, Pablo, que estás en este sitio, en tu pago, cerca de la familia, de todo. Pero claro, ¿entendés? O sea, si tiene que cambiar la persona que te va a acompañar, tampoco tiene que ser una esclava de estar cuatro días, cinco días, seis días, y todo el tiempo trabajando, estando... Porque no es fácil, ¿eh? La gente tiene que dejar de hacer sus cosas para estar permanentemente acompañándote. ¿Entendés? Entonces, hay que saber... Yo, gracias a Dios, pude resolverlo sin problema. Está mi señora, mi hermano, y alguna otra persona que me dio en el cuidado de otra persona mayor que tengo en casa, que es mi suegra, que la atendieron muy bien, gracias a Dios. Pero acá, esto es, desde los CTI que se iniciaron, después del aparato aquel de... Todo eso, ¿eh? ¿Resonador? Sí, sí, resonador. Todas esas cosas son adelantos que la gente no puede, ni debe dejar que se pierda. Bueno, esto acá hay que resaltar el cuerpo de dirección del hospital, al personal, a la comisión de apoyo, que es la que ha logrado. Yo me acuerdo, por ejemplo, del compañero de ustedes allá de Radio Cerrilla. El ratón. El ratón Ortiz. ¿Me acuerdo? ¿Entendés? O sea, son esas cosas que no se puede perder. El ratón Ortiz tiene un hospital modelo, aprovechenlo en la necesidad, aprovechenlo. Tienen las personas conocidas, amigos, hijos y demás, que están acá, que son trabajadores acá, los médicos que son brillantes. Porque, mire, yo les digo, realmente son espectaculares. Y la atención, espectacular. Mucho mejor que Montevideo, porque, claro, uno cae, uno cae a veces en lugares que no conoce. ¿Entendés? Pero está, pero muy bueno todo.